Usted es tan bonito, bonito de otro mundo Nunca hubiera imaginado amar a un hombre como usted Mi corazón se empeña en quererlo a su manera Usted rompe mis barreras, eso me hace estremecer Quiero que el tiempo se detenga, que lo demás desaparezca Porque hay algo que me inquieta, si me encuentro con usted Me desordena su presencia, me mata su gentileza No puedo tener paciencia, creo que voy a enloquecer Amor, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me gustas tanto? Tan solo yo pudiera tenerte aquí a mi lado No sé si estoy muy loca de tan solo pensarlo Si tu mano me toca, ya no puedo ocultarlo Mi corazón se desboca con tan solo su presencia Y si su mano me toca, ya pierdo la inocencia Estaré con él a solas cuando se acaba el día Que la luna nos diga, somos luz, somos sombra Quiero que el tiempo se detenga, que lo demás desaparezca Porque hay algo que me inquieta Si me encuentro con usted, me desordena su presencia Me mata su presencia, me mata su gentileza No puedo tener paciencia, creo que voy a enloquecer Amor, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me gustas tanto? Tan solo yo pudiera tenerte aquí a mi lado No sé si estoy muy loca de tan solo pensarlo Si tu mano me toca, ya no puedo ocultarlo Amor, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me gustas tanto? Tan solo yo pudiera tenerte aquí a mi lado No sé si estoy muy loca de tan solo pensarlo Si tu mano me toca, ya no puedo ocultarlo